Música Felicidades a todas, felicidades a cada uno de ustedes y les invito a que sigan creyendo en ustedes mismas, a que sigan construyendo su futuro nadie lo va a hacer por ustedes, ustedes tienen que luchar por construir su futuro y su presente todos los días, esfuércense por ser mejores y les aseguro que sus sueños van a ser realidad Muchas gracias a todas y muy buenas tardes Felicidades al equipo San Juan y felicidades a todas las participantes Música